Lucía Méndez fue captada por las cámaras durante las grabaciones de la cinta en la que acompañaron sus asistentes y su pequeña perrita de nombre Aura, quien va con ella a todos lados. Aunque esta cinta significa el regreso de Lucía a la actuación, la noticia fue opacada por un curioso incidente que incluso le valió una lluvia de críticas en su contra, incluyendo la de los conductores de la emisión de TV Azteca. Y es que durante uno de los descansos del rodaje, Lucía Méndez decidió salir a pasear con su perrita, pero en un momento del paseo, Aura se detuvo en medio de la calle para hacer sus gracias, hecho que simplemente fue ignorado por su dueña, quien simplemente decidió continuar caminando. Esta situación fue sumamente comentada en las redes sociales, donde le recordaron a la protagonista de Colorina las obligaciones que tiene una persona al tener una mascota. Los dueños de perritos sabemos que tenemos que llevar bolsitas cuando salimos, que señora tan sucia, que la multen, son algunos de los comentarios que se pueden leer. El tema también generó todo un debate en el foro del programa Ventaneando, pues aunque algunos la defendieron y hasta aseguraron que no se había dado cuenta de lo que hizo su mascota, otros se pusieron en su contra, tienes que recogerlas, porque el problema no es la caca, sino lo que pasa con ella, las heces de los perros sueltan bacterias, además que si pasas por ahí te embarras, dijo Mónica Castañeda. Cabe destacar que hasta el momento Lucia Méndez no se ha pronunciado sobre las imágenes.